El siguiente video fue captado por un hombre que se estaba cubriendo de la lluvia en una noche demasiado lluviosa. Nuestro protagonista se estaba cubriendo cuando de pronto, justo frente a sus ojos logra ver esto. Una extraña figura blanca se logra ver. Está justo frente a nuestro protagonista observándolo en lo más oscuro de la lluviosa noche de aquel día. Nuestro protagonista al ver esto se quedó completamente impactado. ¿Qué crees que sea esto? Un grupo de personas que son muy aficionadas a las investigaciones de lo paranormal hicieron aventurarse en un bosque para ver si lograban captar algo extraño. Realmente lograron captar algo que después de haber hecho esto no van a volver a realizar este tipo de actividades. Ve a ver lo que les encontramos. El siguiente día se trata más. Ahora las eleccionesres pacientes de la lluvia. ¿Qué es lo que Herseyismo es un hermano? Todo esto ya no comohape puede afectarlo en un hombre 가지고 إلى Görrente, ¿ ez?万 con quien tiene cosas más queged. No, soy laêt, soy un hermano ya. Seguapa, sino me diacuantaron. I dejé y lluvia. Cualquierру estoy. Una figura blanca. A lo lejos, se logra ver que estaba justo frente a nuestros protagonistas. En lo más oscuro y aterrador del bosque, esta figura los estaba observando. Después de esto, nuestros protagonistas ya jamás volvieron a querer hacer algo como lo que hicieron aquella noche. Un hombre estaba acomodando sus cosas en su nueva casa. De pronto, le dio a la tarde acomodando todas sus cosas en su lugar y disfrutando de su nueva casa. De pronto, las luces comenzaron a apagarse y a prenderse solas y de pronto, comenzó a escuchar un ruido muy extraño. Así que nuestro protagonista acudió a revisar, y esto fue con lo que se encontró. Nuestro protagonista no encuentra absolutamente nada en ninguna de las habitaciones de su nueva casa. ¿Acaso realmente, esta casa que acaba de adquirir, está embrujada? ¿O qué explicación le das a esto? ¿Qué sucedió a nuestro protagonista de este metraje? Tiago y su equipo de exploración fueron a investigar una escuela abandonada. Esta lleva bastantes años sin tener actividad alguna y lleva bastante tiempo completamente cerrada al público. Así que nuestros protagonistas acudieron al lugar, ya que supuestamente les dijeron que en este sitio existen entidades fantasmales. Nuestros protagonistas comenzaron a recorrer el sitio y esto fue con lo que se encontraron. Suárez a nuestras historias. ¿Pero, fue esta? ¡Venga! ¡Vamos juntos! Creo que este aquí cayó ¿Sabes que fue este ahí? ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡No es fácil, vea, vea! ¡Vamos juntos! ¡Tomailee de ti! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¿O cuporte no estupro? ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡ score de la! ¿Será que él quiere hacer un par de medio de la noche? ¿Entonces? ¿O puede ser también Quieren hacer contacto o algo así, ¿no? ¿Será que él está en la parte de abajo o que? ¿A dónde? En la parte de abajo, y por el lado de abajo ¿Quién quiere ver? Lamentablemente, Diego y su equipo nunca se dieron cuenta de que lograron captar a una extraña, aterradora y muy perturbadora mujer que estaba justo frente a ellos. Solamente esta parte del video, que en dos ocasiones lograron captar a esta extraña mujer, queda como prueba que algo aterrador existe en este sitio. Lamentablemente, como te lo indiqué anteriormente, Diego y el equipo nunca se dieron cuenta de esto frente a sus ojos. Solamente al revisar el video, se percataron de que realmente captaron algo extraño en este lugar. Quiero que prestes atención al siguiente video, que sin duda alguna no es apto para sensibles. No dejes de ver esta pequeña, porque algo muy extraño ocurre. Este metraje captado por esta cámara de seguridad. ¿Qué es lo que empuja a esta pequeña? Ella estaba tranquilamente jugando frente a su madre cuando de pronto, algo la empuja. ¿Qué crees que sucedió en este metraje? ¿Qué empujó a esta pequeña de este video?